¡Vamos a la pala! ¡Vamos a la pala! ¡Uy! ¡Llegó el sol! ¡La copiso! ¡Ságate! ¡Vuelve a la pala! ¡Venme! ¡Vamos a la pala! ¡Bienso! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Vamos con la pala de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pasito bandera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vueve! 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 ¡Vaya! ¡Va! ¡Veve! ¡Va! ¡Va! ¡La familia Hernández! ¡Eso! Música Música